Hoy desde el fondo de mi corazón me gustaría compartirles una reflexión sobre aquellas y todas las personas que tenemos preferencias sexuales diferentes, mucha gente cree que los gays todo en nuestro trayecto de vida es risas, felicidad y que a veces no nos tomamos las cosas tan en serio, pero créanme que detrás de todas esas risas, esas miradas y eso no pasa nada, no te preocupes se esconden muchísimos secretos dolorosos detrás de una persona homosexual independientemente de como sea, si es introvertida, si es extrovertida, si es muy liberal, muy obvio, menos obvio, independientemente del rol que ustedes quieran efectuar en este mundo, hay muchísimas cosas más que me gustaría que ustedes las supieran, detrás de una persona homosexual se esconde una decisión que nosotros no tomamos, ustedes creen que antes de nacer, se nos hayan dicho que íbamos a ser homosexuales y que íbamos a pasar por una serie de sufrimientos, una serie de críticas, de señalamientos, de frustraciones, de discriminación y sobre todo de abusos tanto físicos, psicológicos y hasta algunas ocasiones sexuales, créanme que no hayamos decidido venir a este mundo, cuando ustedes ven que una persona homosexual se ríe mucho, se da mucho a notar, quiere ser el centro de atención, antes de juzgar y decir que esta persona solo quiere llamar la atención, yo los invito a que reflexionen, que sean empáticos y que se pongan a pensar que hay detrás de esa lucha y que hay detrás de ese comportamiento de esa persona, seguramente se esconden sufrimientos, rencores, exclusiones y hasta incluso golpes, la vida actual es tan superficial que no nos da la oportunidad de pensar con ese gran humanidad de ir un paso más adelante de lo que simplemente vemos, una persona homosexual siempre tiene que luchar contra señalamientos, etiquetas que nos juzguen, que nos discriminen e incluso llegar hasta los golpes, para muchos es fácil burlarse, hacer chistes sobre la homosexualidad, pero créanme que eso realmente lastima, cuando una persona gay decide salir del closet es el momento más difícil de nuestra vida, hay gays que los corren de su casa, hay gays que prefieren salirse y nunca decirles a sus padres y hay otros como yo que decidí enfrentar mi realidad y a los 12 años le dije a mi mamá mis preferencias sexuales, obviamente no fue fácil, para nada fácil, pero me di cuenta que con los años depende mucho de nosotros los gays, como nos comportemos, como hablemos, como nos expresamos, pero sobre todo darnos a respetar, pero también hay ocasiones que nos damos a respetar y las personas lo malinterpretan, creanme de verdad que es un camino largo, que desde que una persona que es homosexual abre los ojos al despertar en las mañanas, se da cuenta, consciente e inconscientemente que va a tener que luchar, que va a tener que pasar por una serie de problemas, de personas y de situaciones que en algún momento nos hacen sentir solos, porque, porque las personas que alguna vez juraron estar con nosotros, se dan cuenta con el tiempo, que se alejan de tu lado, porque sigue existiendo machismo, sigue existiendo la exclusión, sigue existiendo que las personas se mofen, se burlen, critiquen, juzguen y lleguen a agredir, de tal forma que afecta a lo psicológico, sexual y biológico. Detrás de una persona homosexual, detrás de una risa, detrás de un chiste, detrás de un chascarrillo, detrás de esas palabras jursis o graciosas que decimos día con día, lo hacemos para que ustedes, las terceras personas, tengan un momento agradable y que vean que valemos mucho, probablemente esa es la única forma que nos damos a notar de que valemos, porque actualmente en México y en esa sociedad, no se nos han abierto las puertas para demostrar, de lo que somos realmente capaces de hacer. Yo a mis 30 años, ha sido un camino muy difícil, ha habido momentos, en los que me he sentido lleno de oscuridad, que me he sentido lleno de soledad, que todas aquellas personas, que todas aquellas personas, que me prometieron estar, a última hora, ni siquiera una triste llamada de aliento, para decirme como estoy, que me hace falta, como me siento. Probablemente, la sociedad no esté preparada para algo como esto, pero confío en Dios y en mi fe, en que todo va a cambiar poco a poco, pero también quería reiterarles, que el camino o el trayecto de vida de una persona homosexual, está lleno de muchas curvas, está lleno de muchas espinas, obstáculos, que no necesariamente nosotros mismos los ponemos, sino que la misma sociedad, algunas personas, algunas instituciones, algunos jefes, en fin, personas con altos poderes políticos, sobajan este mundo y nos restan credibilidad, creen que las personas homosexuales no somos capaces de hacer las cosas bien, que nos tomamos las cosas tan en serio, o que simplemente somos una bola de peleoneros, que nos estamos quejando de todo, pero créanme, que no es así. Para mí el ser homosexual, es un don y una maldición, el don consiste, en que podemos crear, gracias a esa imaginación, creatividad, manualidades y habilidades de crear arte, de maneras alternativas, de maneras mágicas y sublimes, y la maldición, es que siempre vamos a estar a la sombra, de lo que la sociedad proclama, o promulga, de lo que es normal, seguimos siendo una minoría, llena de tabúes, insisto, de señalamientos, de dolor, una persona homosexual, detrás de su comportamiento, que ya sea introvertido, o extrovertido, como cualquier otro ser humano, tenemos una historia detrás, que nos hace actuar de determinada manera, a veces no la correcta, a veces sí muy correcta, a veces agresiva, a veces llena de asertividad, pero yo creo que antes de juzgarnos, antes de decir que somos unas personas enfermas, unas personas que no nos sabemos tomar las cosas en serio, se deberían de poner en nuestros zapatos, y simplemente, ser empáticos con nosotros mismos, yo le pido a Dios, que en un futuro, se nos den las mismas oportunidades, en personas heterosexuales, y en personas homosexuales, puede, que haya personas que me digan, que actualmente, la sociedad está abriendo sus ojos, se está haciendo muy open mind, y que son instituciones inclusivas, pero créanme, y a mis 30 años, les digo, que en ningún momento, me he sentido incluido, en algunas actividades escolares, en algunas actividades administrativas, ¿por qué? por el que dirán, créanme que hay personas, que saben que somos capaces, de hacer muchas cosas, y con tal, del que dirán, o de no sentirse, agobiados, o que les echen carrilla, o que les hagan bullying, optan, por hacernos a un ladito, sin saber, que también nosotros tenemos, tenemos pensamientos y sentimientos, mucho más, a flor de piel, que ustedes, actualmente, a mi edad, que tengo 31 años, créanme, que me he enfrentado, a muchísimas cosas, que ustedes, ni se imaginan, me he enfrentado, a golpes, me he enfrentado, a dimes y diretes, a burlas, personas, personas que se mofan, personas que tratan de agredirte, pero sobre todo, personas, que quieren sacarte algo, irregularmente es un valor económico, piensan también, que la homosexualidad, es un modus vivendi, que hay homosexuales, que no estoy juzgando a nadie, porque cada quien, toma sus propias decisiones, según a sus necesidades, pero, en realidad, y en fin, la homosexualidad, no es un negocio, es un estilo de vida, y creo que debemos, de aprender a luchar, poco a poco, por nuestros derechos, no dejarnos manipular, no dejarnos discriminar, tratar de dejar, un hueco, en este mundo, y que sepan, que somos capaces, de hacer maravilla, magia, con nuestras manos, pero solamente, estamos esperando, a que algún día, se nos de la oportunidad, que las personas, que siempre prometen, que van a estar con nosotros, y cuando te das cuenta, que cuando están contigo, les avergüenza, estar contigo, créanme que, eso duele, en el fondo del alma, porque te das cuenta, de que solamente, te necesitan, por algo momentáneo, pero no porque realmente, te quieren ahí, en las cuestiones amorosas, es muchísimo, más difícil, ya que las personas, en este medio homosexual, algunas de ellas, que es la minoría, buscan, el beneficio económico, el que los mantenga, el que se sientan chiquiados, y dueños, de las cosas, que a ellos no les corresponden, los problemas emocionales, a los homosexuales, son tan difíciles, porque tenemos que luchar, tenemos que abrir bien nuestros ojos, y fijarnos, en las personas correctas, hay personas, que los van a hacer, que los van a hacer, sentir mal, por miedo, por incomprensión, porque simplemente, recuerden, que el ser humano, rechaza, y teme aquello, que no conoce, y que toda esa mala información, que ellos han recibido, es porque no nos comprenden, pero no por eso, los vamos a juzgar, más bien, nos toca a nosotros, como personas homosexuales, comprenderlos, y creo, que hasta el momento, hemos hecho esa labor, a la perfección, lo único, que pido, es un apoyo, que crean en nosotros, que nos demuestren, que pueden confiar, y que nos den la oportunidad, de demostrarles, a ellos mismos, que podemos hacer, cualquier tipo de trabajo, independientemente, como seamos, va a haber ocasiones, en las que te van a detener, por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, por tu forma de actuar, pero créanme, que eso simplemente, es una coraza, cuando una persona, con un elevado, grado de conciencia, alcanza a percatar, más allá, de los terrores, que los homosexuales, tenemos, porque si tenemos muchos, más de los que ustedes creen, se da cuenta, de lo que somos capaces, deja de juzgar, y nos da una oportunidad, si bien, en este mundo, nos debemos enfocar, sobre todo, por la humildad, el saber perdonar, pero sobre todo, buscar una inclusión, donde, ninguna persona, que sea homosexual, como en mi caso, quiero sentirme escuchado, quiero sentirme amado, y quiero que algún día, Dios me escuche, y traigase a mí, un amor de verdad, que me valore, que no solo, nos utilicen, económicamente, o sexualmente, porque, porque esos son, los vacíos del alma, los homosexuales, no somos retretes, no somos un relleno, no somos algo, de lo que se tiene que estar riendo, cada cinco minutos, o creando chistes, pelados, obscenos, pulgares, que agreden, a una persona, homosexual, y se olvidan, que detrás, de esa persona, homosexual, hay una, gran familia, esta mamá, y esta papá, y así como uno sufre, ellos sufren, con nosotros, yo los invito, de verdad, que con este video, este audio, ustedes puedan comprender, la manera, en como, nos sentimos los homosexuales, en una edad madura, porque no es lo mismo, estar esperando algo, que tu sepas que va a llegar, o simplemente imaginar que vaya a llegar, que se nos respete, que nos amen, y que nosotros también los amemos, pero que de verdad, aprendan a ver, más allá de nuestra mirada, y que por favor, nos generen, esa empatía, que tantas veces, hemos anhelado, que nos entiendan, pero sobre todo, que no nos falten al respeto, que nos comprendan, pero sobre todo, que nos respeten, como seres humanos, y como hijos de Dios.